Una noche que destacó el talento de un diverso grupo de hondureñas artísticamente empoderadas y en la cual los asistentes bailaron y disfrutaron en un ambiente lleno de música y el arte denominado Mujeres al Poder. La verdad que esta fue una noche llena de mucha música. Yo quise traer algo muy movido porque estoy en una etapa de mi vida donde me he dado cuenta que hay que celebrar la vida, los días, los momentos. Entonces trajimos pura fiesta, la verdad, y música y canciones que he querido cantar hace muchísimo tiempo y que creo que lo hacía escondida en mi habitación y ahora me atreví a hacerlo. Entonces quise compartirlo con todas las personas. Estamos viviendo momentos un poco duros y merecíamos un poco de fiesta y alegría. Un evento con el que resaltan a mujeres emprendedoras, artísticamente talentosas, que deleitaron al público capitalino con sus espectaculares voces. Entre ellas las reconocidas Maru Quesada, Bárbara Santos, Ainara Calix y María María. Complementaron esta noche las artistas plásticas Sofía Casanova y Gina Benítez. Hoy es un día para sentirse orgullosa, hoy es un día para representar al artista hondureño. Y nada, mi propuesta musical hoy, yo creo que soy un poco la más tranquila del grupo. Mi propuesta es, voy a comenzar con una balada, luego voy a algo un poquito más movido y luego voy con algo bastante actual, que es algo que le gusta bastante al hondureño. Así que espero que disfruten muchísimo, gracias por estar aquí, gracias por venir y que vivan las mujeres, que viva la mujer hondureña. Hola a todos, yo soy María María y me siento súper feliz, orgullosa de poder ser parte de este evento que está lleno de artistas mujeres para que nos demos cuenta que en nuestro país hay tanto talento femenino y hay que apoyarlo más, ya que no solo son los varones, sino que también hay talento femenino en exceso y pues queremos exponerlo ante todos para que se corra la voz y pues estoy súper orgullosa y contenta de estar aquí. Unidas todas bajo un mismo sentir y divulgando un mensaje bastante positivo, extendieron la invitación a las futuras generaciones para cumplir el reto que como mujeres tenemos. de continuar trabajando con mucha pasión y esmero para ver hechos realidad nuestros sueños.